Moralina es un municipio y localidad española de la provincia de Zamora y de la comunidad autónoma de Castilla y León. La biodiversidad de su término municipal ha sido protegida por la UNESCO con la figura de reserva de la biosfera transfronteriza bajo la denominación de Meseta Ibérica, por la Unión Europea con la Red Natura 2000 y por la comunidad autónoma de Castilla y León con la figura de Parque Natural en estas dos últimas bajo la denominación de Arribes del Duero. La triple protección de este espacio natural busca preservar sus valores naturales, de gran valor paisajístico y faunístico, en el que destaca la presencia de aves como el buitre leonado, la cigüeña negra, el halcón peregrino, el alimoche, la chova piquirroja, el búho real, el águila real y el águila perdicera. Además, la notable conservación de este territorio le ha convertido en las últimas décadas en un punto de referencia del turismo de naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias. y 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 Es de momento para relajarse, desconectar y céntrense únicamente en lo que oven. En breve comenzaremos una cuenta atrás y en tres, dos, uno, va a ser algo que va a permitir que la realización de fotos y de sí o fungo evita que sea un líqueno. De esta forma, alga y hongo colaboran y hacen que el líquen consiga sobrevivir. Esos líquens usamos observar en los amosónicos. Quizás sean los que más nos llaman la atención debido a ese color amarillo y celoso que tienen. Mas en esta área tenemos una gran diversidad de líquens. Los líquenes son especies muy importantes ya que son bioindicadores de la calidad del aire. Son sensibles a contaminar la atmosférica. Son dos pulsados, en la rocha más alta, en la dirección, tenemos otro aquí en guarda y ven por allí más dos o tres en guarda. Vienen dos o tres más volando. Aquí del lado derecho ahora, ahí cerquita de las rocas, miren, más bajitos. Vamos a ver ahora aquí más cerquita. Los buitres tienen aproximadamente dos metros y medio de envergadura de alas. Son muy grandes y pesados. Por eso normalmente un voo tendrá una terras asas para popar en el día y en el interior del barco. Pero después, al regreso, les daremos indicaciones para que quien lo desee pueda también disfrutar de las plataformas exteriores del barco. Ya que pues va afuera, van poder tirar muy topio. Observar alguna de ellas. Por ejemplo, esta que tiene aquí. Este que vemos aquí es un copépodo. Los copépodes son paredes lógicos de las gampas. Tienen un cuerpo segmentado y tienen dos antenas. Esas antenas les ayudan a moverse dentro de la columna de agua. Ellas no tienen capacidad natatoria, no conseguen nadar y se ayudan de esas antenas para poder movimentarse. Aquí tienen un círculo más oscuro. Este es su órgano de visión. Y esta parte más amarela que está aquí en movimiento es el su tracto digestivo. A solo una cosita tenemos volando. Aquí delante de nosotros un milano. Hay un millaframuar, allí, a nuestra frente. Va bastante baixo. Va bastante bajito. ¿Dónde estás? ¿Que no te ves? Se me ha escapado. La tenía aquí. Oye, amiga, ¿dónde te has ido? A ver, vamos a ver si no lo consigo. Se me baja aquí. Esta que tienen aquí es una dafnia. La dafnia se caracteriza por tener unas antenas muy ramificadas, como vemos aquí. Se ve muy bien una parte aquí. ¿Ves muy bien esta parte? Este movimiento aquí es el su corazón de la Tierra. Eso es su corazón en la Tierra. Bueno, con esto, pueden ver como una simple gota de agua también tiene mucha vida. Toda esta vida microscópica que, simplemente, no conseguimos observar, es también muy importante. Bueno, acaban de escuchar una sinfonía completamente natural. Cada día es diferente. Hoy día es muy complicado estar en un sitio en el que podamos pararnos, cerrar los ojos, escuchar y escuchar. Ahora, si veisemos un mapa del mundo, con la distribución de esta planta, veríamos solo un puntillo por esta área. No existe ningún lugar más. Y fíjense ahora en los acantilados que tenemos. Aquí, reparen, los roxedos de aquí. En este momento, hacia arriba y en vertical, podrán contemplar uno de los acantilados más espectaculares en este tramo. Su altura máxima supera los 250 metros y, precisamente, en las zonas más elevadas, sitúa el Águila Real sus atalayas de caza. No se preocupen si alguien ha conseguido observarlo por aquí, porque justamente ahora van a tener una segunda oportunidad. Y es en este punto donde vamos a comenzar un regreso. Y ya está mi corto. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, lo vas a tener que enviar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡No, no, no! Tú dejadlo por bien Que pidas lo que quieras y ya está Bueno, y para salir yo simplemente va aquí y ya está Que si quiero salir simplemente algo así y ya está Quiero decir de diligencia en el mercado Acabo de salir